Buenas noches a todos, damos comienzo con el espacio radiointuitivo de esta semana. Desde las noticias que voy a leer van a ser desde mañana día 4, viernes, hasta el próximo jueves día 10 de febrero. Voy a dar comienzo primero para que la gente antes de que se marche a cenar lo sepa, con las actividades de la conferencia. Voy a retocar un poco todas las cosas, la formulación que tengo de hacer en el espacio radiointuitivo, pero bueno, todo sea porque así se pueda. Comentaros que tanto la grabación que se está realizando como la escaleta donde tengo toda la información que os voy leyendo, se va a subir a la página web de las conferencias www.alzaecolimadelta-ecosierrapapa.com La que está en microfonía es el cuasador Delta, Juli Estiloana, desde Galdámez, Vizcaya. Bueno, pues comentando que esta noche, después de que dé por terminado el espacio radio y noticiero, el compañero Lima Unión 5 del Tavisto de India, Isaías, estará otorgando una QSL por el 171 aniversario de la batalla de caseros, desde Buenos Aires a Argentina, así que lo sepáis y los que vayáis a cenar que sepáis que después del espacio radio y noticiero tenemos actividad. Y también comentaros que desde el próximo día lunes 7 hasta el sábado día 12 de este mes, estará el compañero Enrique, Equalfa 4 Hotel Alphagolf, desde las 16 a las 18 horas Equalfa, o sea, las 15 a las 17 horas UTC, otorgando un bloque de QSLs distintas cada día, recordando a Julio Verne. El último día, si no podéis realizar algunas de las QSLs durante esos días, la podéis recuperar el día 12, el sábado. Bueno, pues dicho esto, comentaros los concursos. Bueno, tenemos el primer concurso que tenemos que es el Manices 80 metros Charlie Ruski. La sección local de URE Manices invita a todos los radioaficionados de España, Andorra y Portugal a participar en esta edición del concurso. La fecha es desde las 21 horas hasta las 23 horas 59 minutos del sábado día 5 de febrero, la hora 7. El ámbito es nacional, Andorra y Portugal, la banda DHS de 3530 hasta 3570 MHz, la banda de 80 metros. El modo Charlie Whisky, todos contra todos. La categoría es única. La llamada es CQ-TEC-ECO-ALFA-5. CQ-TANGO-ECO-Sierra-TANGO-ECO-ALFA-5. El intercambio RST, el 599, y la matrícula de la provincia. No se pasa la hora, pero sí se anotará en las listas. La hora en UTC. Andorra pasará el Charlie 3 y Portugal el Charlie TANGO como matrícula. La puntuación. Un punto por cada contacto realizado, excepto con la estación EQUALFA-5-UNIFOR-ROMEO-WISKY, que otorgará 10 puntos. Un punto por cada contacto realizado, excepto con la estación EQUALFA-5-UNIFOR-ROMEO-WISKY, que otorgará 10 puntos. Multiplicadores. Es un multiplicador por cada provincia y distrito, excepto el propio, teniendo cuenta que Portugal y Antorra cuentan con un distrito y provincia más. La puntuación final es la suma de provincias más distritos por el número total de puntos conseguidos. Los premios nos dicen que URE MANICES otorgará trofeo al primer clasificado como campeón nacional, consistente en cuadro cerámico con indicativo y nombre del ganador. Se otorga trofeo también al primer clasificado de cada distrito, teniendo en cuenta que solo se podrá optar a un trofeo y que para poder optar a campeón de distrito, tendrá que conseguir como mínimo el 50% de la puntuación del campeón absoluto. Darán diplomas en PDS a todos los participantes que realicen como mínimo 10 contactos válidos. Tendrán como fondo los murales cerámicos que decoran la avenida Blas y Bañez de su localidad, de MANICES, y donde se muestran las diferentes fases en el antiguo proceso de fabricación de la cerámica artesana de su localidad. Son 12 motivos y podrán ser coleccionables año tras año. Las listas solo se admitirán por correo electrónico en formato cabrillo a la siguiente dirección. En el campo asunto figurará únicamente el indicativo que utilicemos. El nombre del archivo será elindicativo.log. La admisión de las listas finalizará el 20 de febrero de 2021. Los cuestos duplicados se anotarán y se marcarán como duplicados. Para acreditar que un concursante deberá figurar en al menos 10 listas. Se acompañarán de una dirección postal para el envío de los diplomas en caso de ser agraciados. ¿Dónde podéis ver estas bases? En la página www.ure.es Barra calendario barra Os lo vuelvo a repetir www.ure.es Barra calendario barra El próximo concurso que tenemos es el de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores Alfa Charlie Fostrock Mike Romeo Eco 23 Concurso Internacional de RTTI 2022 El objetivo de este concurso es lograr comunicados en la modalidad digital de RTTI con el mayor número de estaciones posibles tanto mexicanas como extranjeras La fecha será el sábado 6 de febrero desde las 12 horas UTC al domingo 7 de febrero a las 23 horas 59 minutos UTC 36 horas de concurso Los comunicados se permiten un contacto por banda Las bandas permitidas son de 10 desde la banda de 10 hasta la banda de 80 metros y se prohíbe el uso de bandas Watt Whisky Alfa Romeo Charlie La llamada será CQ Silófono Ecotex o CQ México Text El modo es Baudos RTTI Las categorías en las que podemos concursar es Categoría A, Monooperador Todas las bandas, potencia baja Categoría B, Monooperador Todas las bandas, potencia alta y nos dicen que se permite Operación Monooperador dos radios El intercambio sería para las estaciones mexicanas el RST más la perviatura del estado de la estación Para las estaciones BX el RST más el número consecutivo comenzando por el 001 La puntuación entre estaciones mexicanas cuatro puntos DX con estaciones Xilófono ECO trece puntos y nos dicen que los multiplicadores son las treinta y dos entidades mexicanas son multiplicadores y cada entidad del DX Charlie Charlie trabajada por primera vez La puntuación final la suma de cuestiones por la cantidad de multiplicadores trabajados El log únicamente se acepta envío de formato electrónico Enviar el log en formato carrillo al correo electrónico R de Romeo P de Tango P de Tango Y de Yankee arroba F de Fostrop M de Mike R de Romeo E de ECO punto M de Mike X de EggRay como archivo anexo No enviar el log en el cuerpo del mensaje ya que si lo enviamos así será rechazado Los logs enviados a una cuenta de correo electrónico diferente a la anterior serán ignorados El asunto del correo electrónico deberá ser únicamente el indicativo de la estación y que lo envía En caso de poner caracteres adicionales el correo será rechazado por el robot y no será procesado Tomar en cuenta que esto es un procedimiento automático Indicar en el log la categoría Load o Hit Power La fecha límite de envío del log será el 16 de marzo del 2021 Después de esa fecha Será considerados como check logs sin derecho a premiación Los programas del log Podemos utilizar el november 1 Mike Mike Great Log Dated Log Mike Win Descargar el punto Delta Lima Lima que soporta la generación de cabrillo Lo podemos ver en la página www.digitalrus.ru Cualquier otro software existe un convertidor en línea el cual está ubicado en la siguiente página que es http 2.2 barras f de sierra p de papa 7 de séptimo d de delta q de quebet r de romeo punto p de papa l de lima barra edeco l de november barra c de charly o de oscar l de november v de víctor edeco r de romeo t de tango edeco r de romeo s de sierra punto p de papa h de tel p de papa La premiación nos dicen que la Fostrop My Romeo Eco otorgará diplomas en formato electrónico a todos los participantes los cuales podrán ser descargados directamente de la página www.rptti.fmre.mx una vez que se den a conocer los resultados finales en el boletín de la Fostrop My Romeo Eco y en la página oficial del concurso. No se enviarán por correo regular Penalización Cada contacto erróneo será eliminado restando el punto o multiplicador Dudas o sugerencias nos dicen que para cualquier duda o sugerencia la única cuenta autorizada para hacerles esto es la siguiente www.rptti.fmre.mx 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 www.rptti.fmx 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 R de Romeo, E de Eco, G de Golf, L de Lima, A de Alfa, F de Sierra, Barra, R de Romeo en mayúsculas, E de Eco en minúsculas, G de Golf en minúsculas, L de Lima en minúsculas, A de Alfa en minúsculas, F de Sierra en minúsculas, guión bajo, F de Fostro en mayúsculas, M de Mike en mayúsculas, R de Romeo en mayúsculas, E de Eco en mayúsculas, guión bajo, R de Romeo en mayúsculas, T de Tango en mayúsculas, T de Tango en mayúsculas, I de Vega de Yankee en mayúsculas, guión bajo, 2 de segundo, 0 de negativo, 2 de segundo, 1 de primero, punto P de F. Viene el año pasado, las bases en la página, pero es para este año El siguiente concurso que tenemos es el sprint norteamericano Los sprints norteamericanos, generalmente llamados simplemente sprints, son competiciones cortas e intensas que desafían a los mejores operadores, al tiempo que permiten a otros agudizar sus habilidades Con una duración de sólo 4 horas, utilizando sólo las bandas de 60, 40 y 20 metros Estos concursos exigen que los participantes estén alerta en todo momento Los requisitos únicos de QS Yankee y de los sprints eliminan el enfoque habitual de muchos concursos de estaciones dominantes que se sientan en una frecuencia y ejecutan otras Son concursos de constante movimiento Aunque sólo hay una categoría de entrada, que es operación única Los participantes pueden combinar hasta 5 puntuajes o puntajes de operación individual separados en un puntaje de equipo Nos comentan, más que nada por eso os lo hago llegar Porque las bases no las he podido encontrar sin la página web Pero es que esa mañana me funcionaba bastante mal internet y no las he podido descargar Lo que sí en el encabezamiento me ponía que la hora de inicio para los sprints Charlie Whisky y Mars RTTI de febrero Será a las 23 horas UTC nuevamente este año Os paso la página para ver si tenéis suerte vosotros No sé si es que estaría el servidor Mali, por eso no me ha permitido sacar las bases El servidor Mali, por eso no las he podido descargar M de Mike, E de Eco, R de Romeo, I de India, C de Charlie, A de Alfa, N de November, Bión Medio, S de Sierra, C de Papa, R de Romeo, I de India, N de November, C de Tango El próximo concurso que tenemos es el de Oscar Zulu, Oscar Xilófono, 50, Hotel Romeo, Hotel El premio Oscar Zulu barra Oscar Xilófono, 50, Hotel Romeo, Hotel Es en relación con la celebración de su Alteza Real, la Princesa de Dinamarca En la que puedes conseguir un premio especial por contactos el 5 de febrero del 2022 Entre las 00 y las 24 horas UTC, con diferentes Oscar Zulu, 50, Hotel Romeo, Hotel, Barra, XX Los sufijos son diferentes, los de lo que va detrás del barrado Y con la estación Oscar Xilófono, 50, Hotel Romeo, Hotel Y las reglas son las siguientes Todos los contactos bidireccionales y los informes Sierra Whisky Lima serán válidos para el premio Contactos con estaciones Oscar Zulu, 50, Hotel Romeo, Hotel, Barra, el sufijo que sea U Oscar Xilófono, 50, Hotel Romeo, Hotel En diferentes bandas o con diferentes modos Ya sea Charlie Whisky, Sierra Sierra Bravo o Digitales Cuentan un punto cada uno Ejemplo, se contacta con la estación Oscar Zulu, 50, Hotel Romeo, Hotel, Barra, 93 En 20 metros de Charlie Whisky En 20 metros en Sierra Sierra Bravo Y en 20 metros en RTT También en 40 metros Charlie Whisky A lo cual se le concederían 4 puntos Existen 3 categorías de premios en cada modalidad En Digitales, el DX Para conseguir en DX el oro Se necesitarían 6 puntos El plata 5 puntos Y el bronce 4 puntos Para la Unión Europea, en Digitales El oro 7 puntos El plata 6 puntos Y el bronce 5 puntos Y para Digitales, en Estaciones Oscar Zulu Para el oro 8 puntos Para la plata 7 puntos Y para el bronce 6 puntos En Sierra Sierra Bravo Para conseguir el diploma Los DX Para el oro 4 puntos Para la plata 3 puntos Y para el bronce 2 puntos En Fonía, en Sierra Sierra Bravo Para la Unión Europea El oro 5 puntos La plata 4 puntos Y el bronce 3 puntos Y para las estaciones Oscar Zulu El oro en 6 puntos Plata 5 puntos Y el bronce 4 puntos Para Charlie Whisky Para las estaciones DX El oro 4 puntos La plata 3 puntos Y el bronce 2 puntos Para las estaciones en Charlie Whisky De la Unión Europea El oro 5 puntos La plata 4 puntos Y el bronce 3 puntos Y para estaciones Oscar Zulu En Charlie Whisky Oro 6 puntos Plata 5 puntos Y bronce 4 puntos Envíe su santitud Incluyendo una lista de contactos Con la hora UTC La banda El indicativo Oscar Zulu 50 Hotel Romeo Hotel Barra XX Y modo a premios manager A la dirección En mayúscula O de Oscar Z de Zulu 4 de cuarto C de Charlie G de Golf Arroba Esto en minúscula L de Lima Y de India V de Víctor E de Eco Punto D de Delta K de Kilo El diploma lo imprime usted mismo Este premio es gratuito Envíe un correo electrónico A nuestro administrador de premios Incluyendo su distintivo de llamada Su nombre Y los contratos hechos Para ganar el premio Hacen una verificación de registro Y la envían Un correo electrónico Al premio Gratis para usted Con un activo PDF adjunto Premio impreso y laminado El precio del premio impreso O sea, lo que es el diploma impreso Cuesta 10 dólares Envíe su solicitud Y pago a través de Paypal En la cuenta de Paypal es H de Hotel A de Alfa Arroba H de Hotel A de Alfa L de November D de Delta Punto D de Delta K de Kilo Incluyendo su indicativo de llamada Su nombre y dirección Y una lista con los consejos que realizó La tarjeta QSL Se puede solicitar a través de Clublog O QRS Para ser enviada Vía buró O directamente Todos los registros serán subidos a Load y a E-QSL Todas las QSL de Oscar Pulu 50 Hotel Romeo Hotel Se gestionarán sin el barra y el sufijo que sea Para ver todas estas bases podéis entrar en la página de QRS Entráis con el indicativo Oscar Pulu 50 Hotel Romeo Hotel Y ahí podéis ver todo El equipo del evento son Oscar Pulu 4 Charlie Golf Oscar Pulu 1 Alfa Charlie Bravo Oscar Pulu 2 India Y Oscar Pulu 3 Silofono Romeo Antes de realizar cualquier solicitud Verifique sus contactos en Clublog Con los indicativos Oscar Pulu 50 Hotel Romeo Hotel Y Oscar Pulu 50 Hotel Romeo Hotel La fecha Bueno, me está haciendo cosas raras el internet Tengo cortes Ya podéis perdonar La fecha límite para las solicitudes a publicaciones El 31 de diciembre del 2022 Y para cualquier pregunta sobre el premio Podéis dirigiros a la dirección de e-mail O de Oscar Z de Zulu 4 de cuarto C de Charlie C de Golf Arroba L de Lima Y de India V de Víctor L de Eco Punto D de Delta K de Kilo Cualquier pregunta sobre la QSL Podéis realizar la dirección de e-mail Oscar Pulu 1 Alfa Charlie Bravo Arroba Whisky India Lima Alfa November Delta Punto Delta Kilo Y la información Cualreceta Punto Con Los gerentes Como os comenté antes Que no sé si salió al aire Oscar Zulu 4 Charlie Golf Oscar Zulu 1 Alfa Charlie Bravo Oscar Zulófono 3 Zulófono Romeo Y Oscar Zulófono 2 India El contacto Oscar Zulúfono 2 India Arroba Eco Delta Romeo Punto Delta Kilo El siguiente concurso que tenemos es el Strike K Party HPP 80 El objetivo es promover el uso de manipuladores verticales La fecha es el primer sábado de febrero De 16 a 19 horas UTC La frecuencia nos dicen que es la de 80 metros que se me está este sábado De 3510 a 3560 kiloherzios Las categorías que podemos participar en este concurso son las siguientes A hasta 5 vatios de salida 10 vatios de entrada B hasta 50 vatios de salida 100 vatios de entrada C hasta 150 vatios de salida 300 vatios de entrada Y B los Sierra Whisky Lima Los rayos justos El intercambio para este concurso es el RCT más el número de serie Categoría Nombre edad Nos dicen que las X-Ray Yankee Lima Que nos suele dar vergüenza decir la edad Que demos X-Ray X-Ray Ejemplo 579001 La categoría A El nombre Uli Y la edad nos pone que son 25 años La puntuación Cuestro categoría A con categoría A 9 puntos Categoría A con categoría B 7 puntos Categoría A con categoría C 5 puntos Categoría B con categoría B 4 puntos Categoría B con categoría C 3 puntos Categoría C con categoría C 2 puntos En las listas han de contener la hora UTC La banda, el indicativo, el intercambio dado, el intercambio recibido La categoría, la descripción de la estación El cálculo de puntos La declaración del operador en el sentido de que ha usado solo manipulador vertical Y las listas de los escuchas deberán de contener los dos indicativos Y al menos un RCT por cada cuestión Las listas deben enviarse antes del 28 de febrero A la dirección Frederick Frederick Whisky Fabric Delta Forstrop 10 Yankee Binghead Do Delta 65779 Kelkyn, Alemania O a la dirección del correo electrónico Hotel Tango Papa Arroba Alfa Golf Charlie Whisky Punto Delta Echo Estas bases las podéis ver en la página Http Http 2.2 barras A de Alfa L de Lima T de Tango Punto A de Alfa G de Golf C de Charlie W de Whisky Punto D de Delta E de Eco Barra I de India N de November D de Delta E de Eco X de Ferrari Punto P de Papa H de Tel P de Papa Barra E de Eco N de November Barra C de Charlie O de Oscar N de November C de Tango E de Eco S de Sierra C de Tango S de Sierra Guión Medio A de Alfa N de November D de Delta Guión Medio C de Charlie W de Whisky Guión Medio A de Alfa C de Charlie T de Tango I de India V de Víctor I de India T de Tango I de India E de Eco S de Sierra Barra S de Sierra T de Tango R de Romeo A de Alfa I de India G de Golf H de Hotel T de Tango Guión Medio K de Kilo E de Eco Y de Yankee Guión Medio P de Papa A de Alfa R de Romeo T de Tango Y de Yankee Guión Medio H de Hotel T de Tango P de Papa También me han comentado este concurso en la European Union DX Contents los patricionadores del concurso Eco India Eco Uniform DX Charlie Charlie se complace en anunciar el segundo concurso internacional Eco Uniform DX Concurso DX de la Unión Europea El objetivo es una competición mundial todos pueden trabajar a todos la fecha y la hora el concurso se lleva a cabo cada primer fin de semana completo de febrero comienza a las 18 horas UTC del sábado y terminando a las 18 horas UTC del domingo en este caso son el 5 el sábado día 5 y el domingo día 6 son 24 horas de concurso las categorías en las que podemos participar son categoría 1 Single Off todas las bandas mixto categoría 2 Single Off todas las bandas mixto baja potencia hasta 100 vatios categoría 3 Single Off todas las bandas mixto QRP hasta 5 vatios categoría 4 Single Off o sea un operador todas las bandas Charlie Whiskey categoría 5 un operador todas las bandas Charlie Whiskey baja potencia hasta 100 vatios categoría 6 operación única todas las bandas Sierra Sierra Bravo categoría 7 operador único todas las bandas Sierra Sierra Bravo baja potencia hasta 100 vatios categoría 8 operador único una banda eh Maiset 6 entradas de bandas diferentes por separado desde la de 160 80 40 20 15 y 10 metros categoría 9 eh multioperador todas las bandas transmisor único mixto categoría 10 multioperador multitransmisor mixto o multitransmisores mejor dicho mixto categoría 11 multitransmisor distribuido y categoría 12 Sierra Whiskey Lima los radioescuchas mixtos nos ponen entre paréntesis o entre comillas o como queráis llamarlo categoría multitransmisor distribuido las estaciones que operen en esta categoría podrán tener un máximo de seis señales transmitidas una por banda a la vez desde estaciones en diferentes ubicaciones todos los equipos incluidos los equipos controlados a distancia deben estar ubicados en la misma región para los países de la Unión Europea y en la misma entidad EDX Charlie Charlie y en la misma zona UIF para países no pertenecientes a la Unión Europea para todas las estaciones que quieran participar en este concurso como multioperador recomendamos encabecidamente esta modalidad debido a la situación de COVID-19 para las categorías de operador único solo se permite una señal en cualquier momento el uso de clústeres de packets Skymer o cualquier otro sistema de alerta está permitido para todos los participantes no se permite detestarse a sí mismo o sea anunciarse a sí mismo o pedir a otras estaciones que lo que lo anuncien el dual CQ en la misma banda es 4 bytes para las estaciones multioperador multi TX solo se permite una señal transmitida por banda las bandas de 10 metros a 160 metros excepto las bandas WAP están permitidas de acuerdo con los planes de banda de la IARU lo que es el mensaje o lo que es el intercambio del concurso es CQ Eco Uniform o CQ European Union los puntos por CCO a estaciones de la Unión Europea CCO con su propio país un punto CCO con otro país de la Unión Europea diez puntos CCO con un país no perteneciente a la Unión Europea en su continente tres puntos CCO con otro continente cinco puntos para estaciones no pertenecientes a la Unión Europea nos dicen que los CCO de esas estaciones con la Unión Europea serán diez puntos CCO con su propio país un punto CCO con un país diferente en su continente tres puntos y CCO con otro continente cinco puntos aquí nos dicen que el intercambio las estaciones de la Unión Europea enviarán el RST y un código de dos letras y dos números para identificar sus regiones otras estaciones enviarán el RST y la zona WIT a la que pertenezcan multiplicadores cada región de la Unión Europea cuenta con un multiplicador y cada país de Charlie Charlie cuenta también como un multiplicador el mismo multiplicador país-región se puede contar una vez y solo una vez por cada banda ejemplo el primer CCO con una estación de la Unión Europea en una banda de concurso valdrá tanto como país como multiplicador de región puntuación final todas las estaciones la puntuación final es el resultado del total de puntos CCO multiplicados por la suma de región de la Unión Europea en multiplicadores de país la clasificación de las estaciones de la Unión Europea y de las estaciones de X se mostrará por separado los contactos duplicados realizados con la misma estación en la misma banda y modo tendrán un valor de cero puntos se puede contactar con la misma estación en la misma banda una vez en Sierra Sierra Bravo y en Charlie Whisky pero solo el primer CCO es válido para el punto multiplicador nota general todos los transmisores y receptores deben encontrarse dentro de un círculo con un radio máximo de 500 metros todas las antenas utilizadas por cada participante deben de estar conectadas físicamente a través de cables con los transmisores y los receptores que permite la operación remota si la ubicación física de todos los transmisores receptores y antenas se encuentran en una misma ubicación por ejemplo si una estación de ECO de Europa tiene una estación remota en Bahamas y trabaja con su indicativo de la Unión Europea esto no está permitido si una estación de la Unión Europea tiene una estación remota en Bahamas y usa un indicativo Charlie 6 esto es un control remoto legal el uso de web los cústeres y los sistemas de radio de paquetes están permitidos a todos los participantes en el concurso el uso de otros transmisores y receptores de otros lugares conectados a través de internet se considera antideportivo y es una de las razones que atrae la descalificación no se permite la autodetección o el autoanuncio en clúster solicitar QSO por teléfono telegramas internet paquete de radio durante el concurso se considera auto spotting y no está permitido lo que lleva a la descalificación del competidor los participantes de la categoría de operador único pueden cambiar de banda y modos de fundamentos sin de funcionamiento perdón sin restricciones sin embargo solo se permite que una sola señal está en el aire al mismo tiempo las estaciones Mike Oscar Sierra Tango deben obedecer las reglas de los 10 minutos el tiempo pasado en una banda comienza a contar hacia abajo desde el momento en el que se realizó el primer cueceo en esa banda solo se permite que una sola señal está en el aire al mismo tiempo definiciones operador único son aquellas estaciones bajo las cuales una sola persona está a cargo de las siguientes funciones operar la estación de radio registro y detección de QSO y no hay límite en el tiempo de operación o los cambios de banda todas las categorías MIS pueden operar en la misma estación tanto en Charlie Whiskey como en Sierra Sierra Bravo están prohibidos los contactos en Charlie Whiskey dentro de los segmentos de la banda de Sierra Sierra Bravo y viceversa multi-hinge multi-operador solo se permite una señal transmitida en una banda durante cualquier periodo de 10 minutos estación de ejecución señal excepción la estación trabajada es un nuevo multiplicador los transmisiones de funcionamiento multiplicador se rigen por reglas independientes de 10 minutos multi-muti las 6 bandas del concurso podrán activarse simultáneamente solo se permite una señal transmitida por banda en cualquier momento los logs se aceptan únicamente en formato electrónico cabrillo 3.0 los participantes que persigan un ranking en el top 3 en cualquiera de las categorías enumeradas en el punto 2 deben introducir en el log la frecuencia exacta de cada cuestión realizado utilizando un sistema de TAC teniendo como mínimo unidad un kiloercio la clasificación en el top 3 para cualquiera de las categorías de participación se validará únicamente bajo las condiciones de introducir en el registro la frecuencia exacta de cada cuestión o poniendo a disposición de los árbitros la grabación del audio del periodo de participación en el concurso se aceptan seis logs el envío de registros todos los registros deben enviarse a los organizadores del concurso en un máximo de siete días a partir del final del concurso este año no puede ser más tarde de las 18 horas del día 13 de febrero del 2022 cada registro se confirmará por correo electrónico así como colocándolo en la lista de los registros recibidos en la página web especificada premios se otorgarán diplomas y placas para los primeros lugares de cada categoría enumerados en el punto 12 el diploma electrónico en PDF se otorgará a todos los participantes sanciones e inhabilitaciones los registros serán revisados cuidadosamente por el comité del concurso y los errores pueden causar una reducción de la puntuación no se aplican sanciones a los jueces o erróneos pero la conducta antideportiva puede conducir a la descalificación de la entrada la conducta antideportiva puede encontrarse en los datos del log así como en cualquier otro medio de registro disponible para el comité todas las decisiones del comité del concurso son oficiales y definitivas declaración implícita al enviar una participación en el concurso ecouniform guión medio delta errai usted acepta que ha leído y entendido las reglas del concurso y acepta estar bajo sujeto a ellas ha operado de acuerdo con todas las reglas y regulaciones de su país que pertenecen a la radioafición su entrada de registro puede estar abierta a la radioafición todas las acciones y decisiones del comité de concursos ecouniform guión medio delta errai son oficiales y definitivas en nombre del comité del concurso ecouniform dx y quien está es francesco italiaquilo6 quebetoscar november su email es italiaquilo6 quebetoscar november arroba gmail punto com si tenéis alguna duda le podéis mandar cualquier a ese correo cualquier cosa la página web donde podéis ver todas estas bases y demás es etcéteraquilo6 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 o de oscar o de oscar r de romeo g de golf barra e de eco u de uniform guión medio d de delta x de acaray guión medio c de charlie o de oscar n de november t de tango e de eco s de sierra t de tango también recordaros que esta semana también tenemos el memorial oscar pilo1 whisky charlie que será el lunes desde las 16.30 hasta las 17 horas 29 minutos se puede hacer en los modos charlie whisky sierra sierra bravo en las bandas de 40 y 80 metros en los segmentos recomendados por la IARO y las categorías ya sabéis que puede ser en QRP monoperador monobanda charlie whisky monoperador monobanda sierra sierra bravo monoperador monobanda mixto o en baja potencia monoperador monobanda charlie whisky monoperador monobanda sierra sierra bravo o monoperador monobanda mixto en las dos bandas podéis ver las bases de este concurso que os acabo de comentar bueno el intercambio es el RCT más el número de serie empezando por 001 esto como os lo digo normalmente todas las semanas por eso más que nada lo reduzco el que quiera ver todas las bases y va a empezar a hacer el concurso ahora es la página web https 2.2 barra memorial guión medio oscarpilo1 whisky charlie punto charlie chulo en el apartado de diplomas no tenemos a ningún diploma nuevo está el de las gaitadas de castellón pero para leer bases nuevas de concursos que se da a comienzo esta semana no tenemos ninguno en noticias de interés tenemos uno os comento fostrof eco india separación whisky alfa papa ha lanzado la 19 edición de actividad antártica la cual está programada del 21 al 27 de febrero en este enlace puedes consultar las estaciones que irán semana tras semana anunciando su actividad la página web es www.wwhisky a delfa p del papa o de finde n de november n de lima y de india n de november e de eco punto y de india t de tango barra a delfa n de november t de tango a delfa R de Romeo, C de Charlie, C de Tango, I de India, C de Charlie, guión medio, A de Alfa, C de Charlie, C de Tango, I de India, V de Víctor, I de India, C de Tango, I de Gabellanqui, guión medio, W de Whisky, E de Eco, E de Eco, K de Kilo, barra, A de Alfa, A de Alfa, W de Whisky, guión medio, 2 de Segundo, 0 de Negativo, 2 de Segundo, 2 de Segundo. En Noticias de Interés, perdón, en Noticias de X tenemos Sierra Whisky, Senegal, hasta el 22 de Febrero están las bandas 6 Whisky 7, barra, Fostrop, 6, Hotel My Juliet, Jays, En las bandas de 10 a 40 metros, en Sierra Sierra Bravo y Charlie Whisky, la cochele nos dice, que sería, vía indicativo, Fostrop, 6, Hotel My Juliet. Fostrop, Sierra, Isla San Martín, Francesc, después de estar activo, con el indicativo, Papa Juliet 7, barra, Víctor Alfa 3, Quebec Sierra Lima, desde Saint Martín, Jeff estará en el aire, con el indicativo, Fostrop, Sierra, barra, Víctor Alfa 3, Quebec Sierra Lima, del 6 al 22 de Febrero, de 6, de las bandas de 6 a 40 metros, en Sierra Sierra Bravo, Charlie Whisky y modos digitales. La cochele nos dice, que sería, vía indicativo, Víctor Alfa 3, Quebec Sierra Lima, load. Víctor 4, Isla de San Quí, Kilogolf 9 November, estará activo de nuevo, con el indicativo, Víctor 4, barra, Kilogolf 9 November, del 8 de Febrero al 1 de Marzo. Operación en todas las bandas y modos, y la cochele sería, vía, load y asociación a su indicativo, Kilogolf 9 November. Con la referencia, Eco Unifor 086, y con el prefijo, Unifor Alfa, Romeo India 1, India India, y Romeo Lima 1, India, tienen prevista una expedición corta a la isla Metzni. Bueno, en referencia a esta actividad, en concreto, he leído por ahí, que no hay notificación nueva, entonces, no hay actualización y no se sabe si están en el aire o no. Calculan, por las noticias que llevan, que posiblemente está otra vez, como se dice, aplastada, ¿vale? Pero no saben decir. He estado por ahí mirando esa mañana y esa tarde a ver si me podían comentar y no me han sabido decir, ¿eh? He estado por Twitter intentando a ver si en los grupos veía alguna noticia y me he puesto en contacto con dos o tres que suelen llevar las actividades internacionales de X y no, no han sabido contestarme. También con la referencia, también con la referencia November Alpha 086, 088, perdón, y con el prefijo, el sufijo, ah, me confundo el prefijo, Hotel Papa, Hotel 94 India Echo, el equipo de operadores formado por Hotel Papa 8, Forstop Oscar Egray, Hotel Papa 1, Juliet Golf Golf, Hotel Papa 1 Echo Juliet Charlie, Hotel Papa 1 Papa Alfa Romeo y Hotel Papa 1 Mike Romeo Alfa estarán en el aire desde la isla Escudo de Veragua con el indicativo Hotel 94 India Echo. Las fechas anunciadas son del 4 al 6 de febrero y la cuestión sería vía QRZ.com. Estas noticias están recogidas de la revista de febrero de la Unión de los Aficionados Españoles del 2022. Estas otras dos noticias están recogidas en la revista de, uy, en la página web, perdón, de la, de XMATS.com en Noticias de X. También, Italia, los miembros de la asociación Radiamateri e italiana Seccione di Prócida operarán con el indicativo Italia Italia 8 Charlie Alpha Papa desde la isla de Prócida, con referencia India India Alpha, guión medio Charmi 002, hasta el 30 de junio para celebrar la capital italiana de la cultura del 2022. Las bandas, donde se les podrá escuchar, son de 80 a 10 metros. La QSL sería vía indicativo Italia Charlie 8 Alpha Tango Alpha. Esta noticia está actualizada el 31 de enero. También tenemos Charlie Eco 9, Kilo Charlie 4, Antártida. Si el tiempo lo permite, David Fostrop Tango 4 Yankee Mike estará activo desde la estación Cacheir en la Antártida, con el indicativo Víctor Kilo 0 barra Fostrop Tango 4 Yankee Mike o Víctor Kilo 0 barra Fostrop 4 Fostrop Kilo Tango durante algunos días a partir del domingo. Se les puede escuchar de 80 a 10 metros. Como os comento, lo he recogido en la página www.dxmap.com Como os comenté antes, en las actividades de la conferencia, en cuanto a determinación al espacio radio y noticiero, estará el compañero Lima Unifor 5 Delta Víctor India, Isaias, otorgando QSL al 171 aniversario de la Batalla de Caceros desde Buenos Aires, Argentina. También, desde el próximo lunes, día 7 hasta el sábado día 12, estará el compañero Enrique, Cualfa 4 Hotel Alfa Golf, desde las 16 a las 18 horas de Cualfa, o sea, las 15 a las 17 horas UTC, otorgando un bloque de QSL distintas cada día, recordando a Julio Verne. El último día, si no podéis realizar alguna de las QSL durante esos días, la podéis recuperar el día 12, el sábado. Bueno, también me están recordando que el sorteo del manipulador será mañana día 4, así que con las tres últimas cifras, o los tres últimos números del número premiado en el cupón de la 11 de mañana, día 4. Suerte, y a ver a quién le toca. Bueno, en actividades de banda ciudadana, comentaros que la agrupación Charlie Sierra 26 está realizando una actividad diploma provincias españolas, en la cual consiste en realizar los máximos contactos con la estación activadora para conseguir el máximo número de provincias españolas a lo largo de las activaciones que se desarrollarán a lo largo del año 2022. Otorgarán dos provincias por cada activación, se concederán tres diplomas para los cazadores, según número de provincias obtenidas. El primer diploma será el digital oro, a partir de 46 provincias. El de plata tendremos que tener entre 32 y 44 provincias, y para el de bronce, entre 16 y 30 provincias. Recordad que son digitales, lo mandan vía correo electrónico. También sortearán un bonito detalle entre los cazadores que consigan las 52 provincias a través de los canales de CD y del canal del sello actividades Charlie Sierra 26. Irán anunciando las actividades a través de la página web activandocd.com. A lo largo de la duración de la actividad en días concretos, se entregarán comodines válidos para dos provincias por cada comodín y también se podrá repetir alguna actividad de dos provincias si hubo bajo número de participantes, para ayudar a la obtención de máximas provincias conseguidas. La actividad se podrá seguir a través de la página web de la agrupación Charlie Sierra 26. Es la siguiente, www.30cdsierra26.com. Donde se podrá descargar el mapa de las provincias para el curso de la actividad y poder ir cumplimentando a lo largo de las actividades. Irán informando en un log a través de la página web de la lista de provincias obtenidas por cada contacto que se irá actualizando lo más breve posible. Para cualquier duda, se pone a disposición el correo de la Charlie Sierra 26. Es el siguiente, 3 de tercero, 0 de negativo, C de Charlie, S de Sierra, 2 de segundo, C de sexto, arroba gmail.com. Las bases nos dicen que puede modificarse en cualquier momento. No sé si que me han pasado que la primera actividad que van a realizar se empieza este sábado, día 6 de febrero. Y ya sabéis, tanto por Cello, por el canal de actividades Charlie Sierra 26, o bien por su canal 26 de USB frecuencia 27.715 MHz. Lo que no me han pasado es la hora a la que van a estar. Así que eso es hasta aquí lo que os puedo comentar. Dicho esto, y esperando que sea de vuestro interés alguna de las actividades que os he comentado, que disfrutéis de la radio, como no, como siempre, en esta semana, que es lo que nos vamos a llevar, que os cuidéis mucho. Y la ecualfadora Delta Yulioquiluana desde Galdámez, Vizcaya, da por terminado el espacio radio noticiero de esta semana, desde mañana, día 4, hasta el próximo jueves, día 10, de febrero. ¡Suscríbete al canal!